No conozco a nadie, o sea, de mi entorno, de la gente que sea fumadora, que cuando empezara a fumar no me haya dicho la primera calada, la segunda, la tercera, horrible, terrible, uf, asqueroso. Y entonces, claro, yo en ese momento siempre les he preguntado, pero entonces ¿por qué seguiste? Porque quiero decir, si tu primera reacción a una sustancia que ya sabes, además, que es tóxica, es una reacción mala, ¿qué te lleva o qué le lleva a la gente a seguir consumiendo? Porque además el tabaco, bueno, no sé, quizás no tiene ese efecto como de subidón que te puede proporcionar el alcohol, entonces me genera esa duda, la verdad. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y además me encanta que has nombrado también el alcohol, porque hay una recompensa clara que es me emborracho, se me quitan las inseguridades durante un rato, no me da tanta vergüenza bailar, hablar con la gente, etc. Con el tabaco no vemos eso, no tiene unos efectos psicoactivos tan obvios, son mucho más sutiles. Lo que ocurre sobre todo con el tabaco es que la gente tiene que esforzarse, entre comillas, para acostumbrarse a fumar y desarrollar esa adicción, pero sobre todo por esas recompensas a nivel social. La mayoría de las personas que fuman tabaco empiezan en la adolescencia o en sus 20, pero la grandísima mayoría en la adolescencia. El tabaco tiene un significado a nivel social, tiene un significado a nivel cultural. Los adolescentes se ponen a fumar para sentirse mejor entre su grupo de iguales, más aceptados. Es una especie también de como un rito de madurez, como que si fumo pues soy más adulto, me siento más capaz. Puede haber también elementos de rebeldía, de yo así vacilo a mis padres, que a mí no me van a decir qué tengo que hacer porque soy mayor y ya fumo y hago lo que me dé la gana, porque me lo prohíben y tal. Has comentado antes, ¿por qué hacemos esto a pesar de que sabemos que es malo y tal? Lo sabemos, pero no lo entendemos realmente. Si le preguntas a un adolescente, probablemente va a decir, sí, sí, he oído que el tabaco es malo, te da cáncer de pulmón. Me han llevado a un taller en el que pues había, estaban humo en una botella llena de algodoncitos y se ponían todos negros, que eran como nuestros pulmones. Sí, sí, desde el nivel de la lógica entienden que es malo, pero desde el nivel emocional no lo entienden porque es una cosa súper abstracta, sobre todo para una persona joven. A una persona joven le dices, si haces esto te va a dar cáncer de pulmón. Un adolescente no entiende lo que es el cáncer de pulmón, no entiende el dolor de tener cáncer de pulmón o el miedo a morir porque se siente inmortal. Es algo que además le están prometiendo que puede ocurrir dentro de 20, 30, 40 años. No es algo que le vaya a ocurrir de la noche a la mañana, no es que si fumas tabaco ahora te vas a morir la semana que viene. Entonces la gente no es realmente consciente de los verdaderos riesgos, sobre todo las adolescentes que no podemos decir que no tienen en cuenta todas las posibles consecuencias de sus acciones todo el tiempo. Pero sobre todo al hablar de adicciones tenemos que tener en cuenta, sí, hay una parte química, como comentaba antes, hay sustancias que son adictivas y hay sustancias que no tienen ese potencial adictivo. Pero también está el punto social y lo que nos aporta a nivel de interacción, a nivel de autoestima, etcétera, etcétera. Con el tabaco hay muchas dinámicas que han sido promovidas por el cine. Esto de que nos sentimos súper guay, súper sexy, súper atractivos. La mujer fatal con el cigarro, sí, sí. Efectivamente hay un montón de estereotipos que han sido fomentados por las tabacaleras, pagando publicidad a la industria del cine, etcétera, etcétera. Entonces hay mucha gente que se siente más guay cuando está fumando. También hay una serie de dinámicas a las cuales la gente se acostumbra. Cuando salimos a cenar con alguien o estamos en una comida o lo que sea, los fumadores se salen a fumar de vez en cuando. Entonces ahí tienen charlitas, conversaciones con los otros fumadores, un poco una especie de espacio privado, un petit comité. Y luego a la gente le cuesta mucho renunciar a eso cuando ya han desarrollado la adicción. Obviamente, al principio la gente empieza a fumar adolescente por estos reforzadores a nivel social, a nivel de identidad, de sentirme libre. Pero luego la gente continúa fumando porque ya le ha dado tiempo a desarrollar esa adicción y dependencia por la nicotina. Claro, estabas diciendo eso en una cena o incluso de fiesta, que estás en una discoteca y se salen a fumar y tú te quedas como, vale, pues genial, ya me he perdido eso. Pero es que en el trabajo incluso también ocurre. No sé si has visto Friends, pero yo me acuerdo de un episodio en el que Phoebe, una de las protagonistas, Rachel, no era fumadora pero entra en una empresa nueva. Entonces, claro, es nueva. Dice, joder, tengo que socializar con la gente y resulta que cada media hora salen a fumar. Y ella salía y al final acaba fumando con ellos. Entonces yo creo que es como, parece de coña porque no, al final la serie tiene ese carácter cómico, pero es que es la realidad. Es un poco también que te ves empujado a desarrollar esto.